hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de prueba Evolution Soccer 2017 y bien en esta ocasión un ball opening quizás el último de esto que serían los héroes del clásico así que vamos a probar suerte por última vez como podrán ver tengo 90 mil gps ahorrados más dos balones gratis así que pues estos los conseguí uno que gané en el desafío y otro que me lo regalaron así que pues tenemos para 11 tiradas y de hecho tengo hasta 200 y 310 monedas así que doradas así que podría ser unas 12 tiradas pero bueno antes de empezar con el ball opening quería mandar saludos a varios de ustedes que me han pedido los comentarios y en ocasión los saludos son para jose adrián morales para galaxy en héctor anaya para juan eduardo y michael para galácticos pez para dan yo guaman vaya 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 madre mía el amor ambos vamos a ver va y yo ha conseguido creo que así es para diego y también un saludo para sebastián del pozo y ashram venur bueno esos son los saludos del día de hoy y bueno dicho todo esto ya vamos a empezar con el bol open y también estaré abriendo los últimos balones en mi otra cuenta porque logré reunir unos últimos gps ahí creo que unos en cinco tiradas y bueno vamos a empezar ya de inmediato en a ver si tenemos suerte con este por opening este como siempre no estoy viendo tengo mis ojos cerrados y vamos a ver si tenemos suerte y logramos conseguir algo bueno ya que en el volumen anterior logramos conseguir otra leyenda lo que fue rivaldo y le vamos a presionar pues ya vamos a ver si tenemos suerte si empezamos con pie derecho claro que sí como siempre empezamos con pie izquierdo y con balón plateado es increíble sinceramente fontas me salen y bueno en pasamos con el siguiente claro que si ahí está nos dan puntos de experiencia voy a aplicar eso que me dijeron que les presionase rápido así que pues aquí estaba le estoy presionando rápido es que yo no sirvo para presionar rápido botones soy muy malísimo vamos a ver yo le he presionado ya vamos a ver vamos a ver bien me sale balón dorado no está mal me dicen que eso sí funciona y que a ustedes pues les han salido muy buenos jugadores en kovacic ok está bien en lejan le dicen me dicen que que al hacer eso le salen balones este negros bueno a mí no me sale nada ahora sí vamos a empezar a pagar porque ya no tengo balones gratis claro que si ahí está tengo el espacio justito para 11 o 12 jugadores creo yo si no me equivoco como siempre no estoy viendo y le vamos a presionar en 3 2 1 ya carajo bien ahí está vamos a ver si nos sale algo bueno bien un balón dorado no está mal no me quejo los valores dorados son muy buenos y este quién es vamos a ver no hace movimientos del desgraciado hay soldado no por favor no bueno lo le damos a la plantilla seguimos con el siguiente me dieron un boleto ahí de renovación de contrato bastante bien voy a aplicar una vez más esta estrategia vamos a ver si me sale en esta ocasión claro que sí ahí está pagamos con gp le estoy presionando ya rapidito vamos a ver si me sale vamos por favor por favor que me salga algo bueno vamos 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 no a qué barbaridad me bueno como podrán ver a mí no me funciona esa estrategia que dicen que hay que presionar el rápido prefiero no ver y y presionar le hay a cierto tiempo porque no me da para nada eso claro que sí vamos a seguir perfecto vamos a ver por favor hombre consiga que necesito conseguir algo bueno aquí no tengo a ronaldiño en esta cuenta y le vamos a presionar pues ya vamos a ver se viene se viene se viene otro balón dorado bastante bien me están saliendo bastante palos dorados no me quejo por esa parte bien este bueno quién es este vamos a ver a un luis enrique bien perfecto me sale otra bueno bueno leyenda bueno bueno es que no sé sinceramente si luis enrique será considerado una leyenda pero ahí está perfecto no sale luis enrique bastante bien la verdad me gusta este jugador necesitaba un jugador más así como luis enrique en el mediocampo lo mal es que la recuperación de valor 67 bueno es que son muy versátil este luis enrique pero bien ahí está en lo agregamos a los miembros de my club y no sé yo creo que lo voy a usar como un mediocampista vamos a pasar con el siguiente bastante bien luis enrique ahí me motiva esa y me gusta porque es un jugador de esos que están aquí en el héroe del clásico y le vamos a presionar en 3 2 1 ya vamos 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 por favor necesitamos conseguir un balón negro otro balón dorado bastante bien que bien dios mío valores dorados me gusta hasta un movimiento desgraciado no sé que esto ni se mueven es que casi miro que se va a estar moviendo este si es un tronco hay dios mío casi miro es muy bueno pero bueno ahí está lo agregamos a los miembros de la club de lo que sigo 82 de media no está mal bastante bien una vez más aplicamos ese truco que me dicen bueno lo vamos a aplicar ya que sé que lo han de estar pidiendo kimber presión pero presión de la rápida y no no que verá hay que esperarse primero bien ahí está ahora sí por favor rápido vamos 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 que tiene que ser la abuela le estoy presionando ya dios mío no puedo presionarle más rápido no me da a qué barbaridad no se mueve desgraciada arbeloa que me salió en la otra cuenta en el ayer es increíble estar veloa desgraciado me vuelve a salir aquí me decían que era una leyenda del banquillo al veloa qué malos que son bien pasamos con el siguiente vamos vamos a ver no me ha funcionado ninguna vez esa técnica que me dicen lo voy a probar tal vez una vez más en la otra cuenta pero aquí ya no porque no me da nada pero démosle ya como quiera pues vamos 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 bien perfecto ahí está si balón negro dios mío que sea un crack quién es este quién es este 10 millones de que ni lo logré ver ahí o luis suárez y perfecto me ha salido un delantero muy bueno luis suárez luisito se viene al equipo claro que sí 92 de media madre mía del amor hermoso qué buena es que pues está bien es cierto que no me salen leyendas pero imagínense que salen luisito suárez este es un crack sinceramente allí arriba en la delantera me va a venir muy bien a lo que sería el equipo y bueno ya tendré a ronaldiño tengo casi una delantera del barcelona porque tengo a neymar puedo como extremo izquierdo tengo a ronaldiño como como enganche como 10 y ahora tengo a luisito suárez ahí por la derecha o de centro delantero lo usaría bastante bien luisito suárez me gusta que bien dios mío este jugador me va a servir y muchísimo en el equipo muy contento con luisito suárez ahí está vamos a ver sus estadísticas es cañonero hay que pegarle así pegarle duro con él también creo que le pega con clase yo creo que sí bueno la verdad es que muy contento con luisito suárez no me quejo dios mío siempre me sale algo bueno así que pues el que se queje de este representante bueno es que sinceramente yo creo que es que debería de ser que tiene demasiada mala suerte aún así vamos a seguir buscando lo que son leyenda ya me salió luisito suárez como pudieron ver a mí si me funciona la técnica de los ojos cerrados eso de presionar el rápido no me ha funcionado ninguna vez y lo he hecho como cuatro veces ya y vamos a presionarle pues ya vamos 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 que necesitamos una leyenda vamos 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 bien perfecto ahí está otro balón negro dios mío y ahora quien nos sale pie izquierdo quién es este dios mío a jordi alba otro jugador bastante bueno 86 de media no me quejo muy bien la verdad así que pues ahí está jordi alba me va a servir este jugador aunque ya tengo al lavaba que en esta cuenta pero bueno me va a servir mucho lo que es jordi alba para ayudarle a lava ya que es muy rápido este jugador es una bala por algo le dicen energizer ahí está jordi alba bastante bien lo agregamos a la plan miembros de my club pasamos con el siguiente hasta el momento el ball opening está siendo bastante bueno en la verdad ahorita son las 10 de la mañana de hecho me levanté hace media hora y bueno pues ya que hoy no trabaje por eso que escuchan mi voz un poco rara y bueno quizás me dé tiempo de ahorrar más gps no estoy muy seguro lo vamos a intentar para hacer un último intento tal vez me da el tiempo y le presionamos pues ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno el ball opening ha sido bastante bien me sale balón plateado no importa dos negras el luis enrique también que más puedo pedir giovanni o santos claro que si ahí está te agrego la plantilla pasamos con el siguiente y aún me falta abrir unos cuantos balones de la otra cuenta así que pues me quedan dos tiradas más aquí luego haré un pequeño corte y pasaré con la otra cuenta para abrir los últimos balones que me quedan y ya luego trataré de reunir más gps a ver si logramos reunir algo para otro ball opening o bueno para ver qué hago dios mío porque no sé sinceramente presionemos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor balón plateado hay dios mío me queda una tirada en de quienes cuaresma un que bien cuaresma me gusta este jugador bastante bien la verdad es que no le fue muy bien en el barcelona pero era muy bueno este jugador ya está un poco de edad así que pues vamos a abrir la última que esta sería con monedas doradas porque porque no aprovecharlas vamos a esperar un poquito para antes de presionarle y bueno pues 12 tiradas hice aquí me salieron dos bolos balones negros luisito suárez y jordi alba bastante bien muy contento la verdad con esos jugadores que me han tocado no me quejo presionemos ya y se pasó ahí el balón negro ay dios mío cerramos con un balón plateado madre mía del amor hermoso pero porque hay dios y este quién es rafinha si ahí está rafinha bueno voy a hacer un corte aquí y voy a pasar con la otra cuenta para abrir los últimos balones posiblemente del día de hoy así que hago un corte bien ya estoy aquí en la otra cuenta para tirar las últimas cinco balones que tengo ya saben que tengo dos cuentas porque en mi cuenta privada fue donde me salió ronaldiño entonces pues tuve que subirlo al canal y mi cuenta del canal pues ahí no me ha salido aquí fue donde me salió rivaldo en el volopening de ayer así que pues por eso que tengo dos cuentas y bueno tengo que jugar con ambas porque en una tengo a ronaldiño y en la otra pues no tengo que es la del canal pues el abuso para jugar la convertir mi cuenta privada así que por eso tengo dos cuentas presionemos ya para las personas que se preguntan y vamos a ver ay dios mío es que soy un poco me confundo y me desconcentro yo vamos a pasar ya con el volopening y aquí sólo tengo para cinco tiradas no importa son 50 mil que no lo vamos a desaprovechar lo vamos a aprovechar en los héroes del clásico y le presionamos ya vamos a ver si logramos conseguir algo en esta cuenta también bien perfecto balón dorado está muy bien no se quejen si le salen balones dorados porque son muy buenos jugadores lo único que esté desgraciado ni se mueve y ese ya ramendi otra vez dios mío ya me había salido en la otra cuenta aquí aún no pasamos con el siguiente voy a aplicar aquí esa técnica que me dicen en 8.5 se me quedan aquí las posibilidades de conseguir balonero vamos a ver le estoy presionando ya rápido dios mío vamos 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 por favor no voy a ver ya le presioné ya le presioné ya estoy viendo ya plateada no no que le den a ese truco a mí no me sirve es impresionante dios mío martín montoya te agregó la plantilla ay dios mío tres tiradas más en para concluir el volopening de los héroes del clásico así que pues no yo creo que en general a todos nos ha ido muy bien con este representante hemos conseguido muy buenos jugadores nos hemos armado muy muy bien los equipos así que pues ha sido bastante bueno y esperamos que vuelva pronto presionémosle ya en un representante como éste claro que si otro balón plateado dios mío pero por qué porque dios mío quiero cerrar el volopening de buena manera otra vez contas que me salió en la otra cuenta también de hecho fue el primer balón que abrí en este volopening pero me quedan dos tiradas así que pues todavía tenemos posibilidades una vez más con los ojos cerrados aquí nunca miro cuando le voy a presionar presionémosle en 3 2 1 ya carajo vamos a ver se pasó un balón negro ahí lo alcancé a ver bien otro balón dorado nada mal bastante bien me gusta es preferible a que te salga un balón en de plata este tiene sus movimientos bastante bien y quién es éste o van bombe el perfecto este jugador era muy bueno cuando jugó en el barcelona en lo único que pues un poco brusco es un claro es un jugador de medio campo muy bueno era van bombe el me sale otra héroe del clásico bastante bien dios mío luis enrique van bombe el también me salió y dios mío no mire sus estadísticas me salió jordi alba de luisito suárez así que pues qué más le puedo pedir yo a este volopening hay abierto cuántas 12 más 17 tiradas me salen dos negras y dos jugadores del clásico héroes que son bastante bien lo que es luis enrique y van bombe el le vamos a presionar pues ya vamos a ver la última tirada del día bien perfecto última tirada del día balón negro que nos va a tocar el día de hoy vamos a ver este tiene tacos nike quién es busqués busqués dios mío padre iba a decir yo busqués me ha salido que bien 87 de media no me quejo muy buen jugador hubiese preferido una leyenda pero bueno busqués no está nada mal es un muy buen jugador ahí en el medio campo tiene muy buen toque así que pues bastante bien en cierre de world open tres balones negros en qué más puedo pedir yo es que no me puedo quejar dios mío es cierto que no me salieron que se yo esas leyendas ahí como ronaldiño enri ronaldo el fenómeno que son las más desviadas diría yo pero imagínense me ha salido busqués me ha salido jordi alba luisito suárez así que muy contento y además recordemos que también no se puede conseguir todo de una aunque hay jugadores que han ahorrado casi un millón de gps para vaciar completamente a este representante no es el caso mío yo pues voy poco a poco no tengo prisa y ahí está perfecto de hecho también pues para disfrutar jugadores que nos van tocando en porque imagínense si conseguimos ya todos los cracks pues no vamos a disfrutar algo otros buenos jugadores bien busqués cerramos el ball opening con busqueda así que muy contento y bueno espero que les haya gustado el ball opening del día de hoy de igual manera les deseo muchísima suerte con sus últimas aperturas de balón y bueno si les ha gustado el vídeo del día de hoy no olviden apoyarme con un like se los agradecería mucho